Los cantantes boricuas Arcángel y el dúo Joel y Randy se encuentran envueltos en un tremendo lío tras haber sido contratados para cantar en la boda del presunto narco Camilo Torres en un hotel de Colombia. Los artistas y su equipo de trabajo fueron a la isla Múcara para cumplir con una contratación realizada por Edwin Faru Barruecos, promotor con el cual han trabajado otras actividades. La empresa discográfica Pina Records dijo haber cumplido con todos sus requisitos y procedimientos por ley para cumplir con el contrato del cual fue contratado para cantar en la boda donde fue arrestado el narco Camilo Torres, mejor conocido como Fritanga. Rafi Pina asegura que ni su empresa Pina Records ni su equipo de trabajo tienen ningún tipo de vínculo con los hechos ocurridos en dicha actividad, donde agentes de Estados Unidos y Colombia realizaron el operativo antidrogas. Además, aseguró que ninguno de los empleados suyos presentes en el lugar son policías, como informaron algunos medios colombianos. Fritanga, quien se hallaba prófugo de la justicia, pero fue detenido el 2 de julio en medio de su fiesta de matrimonio, que duró una semana y a la cual asistían unas 200 personas que reservaron el 80% del único hotel de la isla. La empresa discográfica aclaró que el dúo de reggaetón Joel y Randy no están bajo su control, sino que tienen su propia compañía de manejo, Los Más Sueltos Inc. Gracias por ver el video.